Bienvenidos a un nuevo vídeo de reseña en nuestro canal. Hoy les traigo un producto que revolucionará tu experiencia de gaming y diseño, el King Novi PC Inch Big Screen Gaming Laptop. Este portátil cuenta con un potente procesador Intel IH y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX, lo que lo convierte en una máquina ideal para tus necesidades de gaming y diseño. Con GB de RAM y TB de almacenamiento, tendrás toda la potencia que necesitas para tus proyectos más exigentes. La pantalla de pulgadas con una resolución de X y una tasa de refresco de HZ te sumergirá en tus juegos y trabajos como nunca antes. Además, cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, para una conexión rápida y estable. El teclado retroiluminado RGB le da un toque único y moderno. La refrigeración con doble ventilador y grupos de heatpipes garantizan un rendimiento óptimo en todo momento. Con Windows Pro preinstalado, este portátil es una verdadera joya. Un cliente de Amazon comentó, la verdad, con estas características y este precio parecía un engaño, pero de momento funciona perfectamente. Una gran sorpresa. Con una valoración media de sobre estrellas, este producto ha conquistado a sus usuarios. No pierdas la oportunidad de mejorar tu experiencia de gaming y diseño con el Kingnovi PC-Inch Big Screen Gaming Laptop. Encuentra el enlace en la descripción y únete a nuestro grupo de Telegram para descuentos exclusivos. Haz clic ahora y lleva tu experiencia al siguiente nivel.